Alguien así como tú hay que cuidar muy bien Tú mi primera línea, una huella de tu pie quedó marcada en mi piel Tus patas cochinas me gusta saber hacernos bien Y cuidarnos harto, tu voz se coló por el rincón Te escucho tan cerca de mí Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Se hizo de noche recién, nos cortaron la luz Con risa iluminada, caminamos tallentos, cantando que hacer Chor y zapatillas me gusta saber hacernos bien Y cuidarnos harto, mano a mano estás dando lo mejor Somos caliente aquí los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Paso, 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 acabo de retorarme y voy a atacar un rayo No puedo olvidarte nunca más Y tu alma, te llanto, se disoje en mí Y te desea pacienta, condena Bailando polérico en calcieros, vamos dando cuenta de que esto funciona en ti y en mí Llegaremos a la meta con una maleta llena Como si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos